Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que sí, otro video en el cual va a ser un poquito diferente y con el pelo cortado, sí, por fin, pelo de mierda que tenía, bueno, pero no vengo a hablar de mi pelo. Antes que nada quiero agradecerles porque la semana pasada más o menos subí un video en donde pedí a dos personas que quisieran participar en temas de competitivos y en media hora conseguí a las dos personas, es decir que ya, no es que terminó el casting, por decirlo de una forma, pero si falta algún día uno o no puede estar uno, sepan que puede haber una leve chance de que puedan participar en el tema de competitivos y secos. Y los que tienen rango, ya voy a jugar con ustedes, pero esperen a que suba de rango, obviamente, todavía no tengo. Y es más, hasta el día de hoy que estoy grabando esto, que es el viernes, me faltaba un competitivo de hoy por canal. O sea, yo les pedí cinco y me faltaba uno a mí, pero bueno, no pasa nada, voy a intentar jugar en estos días a ver si puedo ganar el competitivo que me falta, ¿no? Bueno, cuestión, además de agradecerles porque yo pensé que en un mes recién iba a tener los resultados y no, la verdad que en media hora que subí el video ya había más de dos personas que estaban interesadas, la verdad que le agradezco muchísimo su participación. Pero no vengo a hablar del tema este, además de agradecerles, vengo a hablar de otro tema, vengo a hablar de otras circunstancias y es el tema del counter. Estamos a nada, desde ya le digo estamos a nada, estamos a dos semanitas como mucho, diría yo, dos semanas, una semana y media, dos semanas, por ahí, por ahí, por ahí. Bien, ya estamos ahí para poner, para subir, perdón, el primer capítulo del competitivo del CSGO, del primer capítulo de la serie, porque el CSGO va a pasar de, en este canal, de no ser nada, a ser todo, porque básicamente va a ser la serie principal, una de las series en la cual no se va a reemplazar por ninguna otra serie, básicamente. Y al margen voy a estar subiendo, o Payday o le forday, esto estamos diciendo entre nosotros, personalmente, si lo decidimos nosotros, si se haga una votación y lo deciden ustedes, bueno, cuestión. Este, así que, eso igual, ponenme en los comentarios si tenéis ganas de ver algo ahí, espectacular, y me decís, no, Payday, no, le forday por ahí, nosotros no decidimos más a lo que ustedes decían, pero bueno. El caso es que vengo a pedirles algo, sí, vengo a pedirles algo, pero no necesariamente del tema de, 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 necesito una persona, necesito dos, no, 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 sino tema ya un poquito moral, un poquito más personal. Quiero aclarar sobre el tema este de CSGO que va a salir, lo aclaro porque puede haber gente que por ahí entra a mi canal pensando que voy a ser el más pro, que voy a agarrar la WP, y le mete un tiraco ahí que apunta el piso, pero le pega la bala a la cara, ¿no? Una cosa media rara que del counter nunca lo voy a entender. Este, no van a ver partidas pro, si hay una partida pro, bueno, qué casualidad, oh señor, gracias por todas las plegarias que me has dado, genial, genial para ustedes, genial para mí, genial para mis compis. Pero, si perdemos, que es lo que creo que va a pasar más seguido, por culpa de Kevin, obviamente, porque mis compañeros matan, pero Kevin no mata a nadie. Ese es el tema. Les pido, por favor, que tengan compasión. Antes que nada no van a ver partidas pro, si pasa, porque pasó de pedo y punto, pero mayormente va a haber partidas donde perdemos 16 a 0, 17 a 0. Esto lo estoy diciendo antes de grabarlo, lo estoy diciendo antes de grabarlo. Por ahí me estoy flipando y por ahí empezamos a grabar y ganamos todas las partidas de una y a la mierda. Ojalá fuera así. Pero las veces que hemos estado jugando en los competitivos, cuando intentamos llegar a 5, para que nos queden 5, obviamente, sí, nos pasó eso de que estábamos jugando y de repente nos mataban, nos hacían pija, íbamos ganando 2 a 0 y nos terminaban ganando 16 a 2, 15 a 2, 17 a 0, 16 a 0. Va a pasar y eso lo voy a subir igual al canal. Porque es la esencia de la serie que quiero subir. Pues si yo subo solamente las partidas que gano, van a ver una partida cada un mes y no tengo ganas. Sinceramente no tengo ganas. Yo quiero que vean muchos CSGO en el canal. Entonces, para que la serie tenga un sentido, digo, voy a subir también las partidas que pierdo. Punto. Si quieres ver partidas pro donde siempre gana en todo, anda al canal de Stacks, anda al canal de Grefg, anda al canal de Alfa Sniper, mírate eso y punto. En este canal no va a pasar cosas pro. Si pasan es porque mis compañeros son los genios jugando. Si pasa algo pro por culpa mía, va a pasar pero de pedo. Así que no pretendan buscar acá a aprender. Bueno, aprender pueden aprender porque como soy un pelotudo, pueden aprender a dejar de ser un pelotudo con Kevin. Pero bueno, cuestión. Así que no quiero gente, porque va a haber gente que empiece, ¡Eh, soy un dos manco de doñera, no saben jugar, son todos pelotudos! No quiero gente así, porque no voy a bloquear, porque no soy un youtuber que me encanta bloquear gente. Pero lo que sí es, lamentablemente, por culpa de uno o dos pelotudos, cancelo la serie. Y se van toda la concha de su madre. Entonces, no quiero cancelar una serie, no tengo ganas de cancelar otra serie, no tengo ganas. Sinceramente no tengo ganas. Así que lo que les pido, sinceramente, compactando todo lo que dije, ¿no? Es que, por favor, me tengan compasión. Sobre todo a mí, a mis compañeros también, pero sobre todo a mí, que yo soy el que me enojo. Porque yo me frustro, sí, me frustro. Lo sabe Luciano, lo sabe Matías, que son con los que más jugo. Me frustro muchísimo. Si ven que en alguna partida no hablo, si ven que en alguna partida no comento fluidamente, es porque o estoy concentrado o estoy enojado conmigo mismo. Porque me enoja, porque yo me quiero intentar superar día a día, para poder brindarles a ustedes mi mejor partida, lo que mejor me salga a mí. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El tema es que yo me enojo y no hablo. Me quedo callado, me enojo, es más, salgo de la partida, no de competitivo, pero sí, cuando estoy jugando un casual o cargar al momento, me matan mucho, salgo, porque directamente digo, ya está, porque voy a terminar rompiendo algo y no tengo ganas. Porque de verdad no tengo ganas. Pero me digan, Kevin, ¿por qué te pasa esto? Me frustro porque es un juego al que odio. Yo de verdad quiero que hagan una catarsis conmigo y de verdad jueguen 70 horas lo que lleve llevado en Steam, el Counter. 70 horas de juego de un juego que odie. Pero un juego que odie es mal, ¿eh? Un juego que diga, este juego me da puta rabia, este juego yo lo llevo a jugar y rompo toda mi casa. Jugando 70 horas de juego. Intenté hacer el más pro de ese juego odiándolo. Yo quiero saber sus reacciones y en esas 70 horas no se frustra. Quiero que lo intenten. Quiero que lo intenten. Porque de verdad, llamame gamer, llamame pelotudo, llamame lo que se te cante los huevos. Pero de verdad a mí me molesta mucho el no poder brindar mi mejor partida o lo que mejor sé en una partida de CSGO. Me da muchísima rabia. Porque yo quiero tratar de, obviamente, ojalá que me gustaría ser como Stacks y ganar todas las partidas y sacar los golpes. ¡Pah! Y así. Y si mirar, ¡Pah! Y pego un tiraco y mato a 30 de un tiro. Ojalá. Pero no me sale. No me sale y lo intento. A veces boludeando, a veces en serio. No me sale. Porque no es mi estilo y aparte porque el juego lo odio. Si vos me preguntás, Kevin, ¿cuál es tu top? Ahí, top uno de los juegos que odiás. Ahí, tops. Ahí que odiás. Primero, CSGO. Porque es un juego que, entre que me echaron en el competitivo varias veces. Que ahora con la ayuda de mis compañeros no me echaron. Y ahora más que tengo un team no me van a echar. Pues ya sería el colmo. Pero digo, cuando jugaba solo me echaban. El tema de las balas que van para el lado que se te cante el ojete. Porque vos le apuntás a un chabón quieto y la bala va a la ventana, va al piso. Pero nunca va a la cabeza. Ahora vos mirá, el replay de los chabones es ¡Pah! Y te metieron en el tiro y te mataron. Yo de verdad, eso me da una rabia tremenda. Me da una rabia tremenda. Porque yo que sepa, no tenés que saber usar un sniper para poder pegarle un tiro en mi cabeza. Si le está apuntando a la cabeza, la bala tiene que ir a la cabeza. No, no va a la cabeza. Porque al CSGO se le canta a la pija que la bala le va a la cabeza. Y va a la pierna, o va a la ventana, o va a la pared, o a la caja. O de la caja va, le pega en el techo, en el techo va a la luz y la luz le pega a la cabeza. Porque hace unas cosas rarísimas el counter, que de verdad a mí me da rabia. Y si yo tuviera Gainu, ve la cara al lado mío. Mirá, ah, Kevin le va a preguntar sobre el Hardline 3. No, no, le parto los anteojos y lo hago mierda al mórtico de puta este. Pero bueno, dejando de lado el tema, no van a ver partidas pro. Desde ya lo aclaro, y lo aclaro en este video. Y espero no tener que aclararlo nunca más en la puta vida. No van a ver partidas pro. Y si pasan bien, perfecto, genial, es lo que intento. Pero si no ven partidas pro y ven 600 videos de Kevin Milano. Y los 600 perdiendo, no quiero ver a nadie que diga. Yo soy un manco de mierda, ¿para qué subir a Ogeto y si es perder? Yo quiero que me comprendan, sobre todo a mí. Mis compañeros por ahí, o les puedo chupar un huevo, o no, depende. Pero sobre todo que me comprendan a mí. A mí, eh. Que me comprendan a mí, que yo me frustro por ustedes. Porque estoy jugando un juego que odio. Y encima quiero superarme en ese juego que odio con toda mi alma. Para poder darles una buena partida a ustedes. Por lo tanto, se traduce en que estoy subiendo un contenido. Que personalmente a mí, yo no lo subiría. Pero lo subo para ustedes. Porque el año pasado me tuvieron todo el tiempo. Y subí CSGO, y subí CSGO, y subí CSGO. Este año, porque estaba pensando. También digo, a ver, subo CSGO. Si subo una partida de vez en cuando. Pierdo el ritmo. Pero digo, no, quiero subir algo un poquito más seguido. Y me ocurrió la idea esta, ¿no? De empezar a grabar hasta que consiga el rango. Y una vez que consiga el rango. Seguí grabando con ustedes partidas random y pim pam. ¿Está bien? Y seguí subiendo de rango. Pero es eso lo que le pido. Sí, compasión. Que me tengan compasión. Que no empiecen con el típico CSGO jugando. Porque ya lo expliqué acá. No soy un pro. No sé jugar al counter. Y si mato un tiro en la cabeza. Fue porque de pedo la bala pegó en la pared. De la pared pegó en la otra pared. De la otra pared pegó en la otra pared. Y le pegó en la cabeza. Porque así es el counter, ¿eh? Así, así es el counter. Así lo creó Gainuble. Y yo no puedo, este, quejarme. No puedo quejarme. Porque ya veo que abajo en los comentarios viene un pro. Y dice, no, pero es mentira. Porque yo 80 veces le pegué en la cabeza. Y en la cabeza fue 80 veces. Qué casualidad, negro. Yo agarro la escopeta y empiezo. Debo ir atrás, ¿eh? Y la bala van todas así. Y una le va a la espalda. Entonces Chon se da vuelta y dice. Que me pico mosquito play y me pega un tiro. De verdad. De verdad que es una mierda. Y me da muchísima, muchísima rabia lo que hace el CSGO. Tiene muchísimos bugs. Ya parece que lo creo Ubisoft, por culo. De verdad. Paremos un toque. Y Gainuble, la puta que te parió. Gordi, hijo de puta. Cuatro, chico, me verga. Antiojudo, hijo de puta. A ver cuándo carajo arreglar los bugs de mierda. Porque tiene unos bugs que vamos. Es como para cagarte a trampada y romperte los anteojos, hijo de puta. Porque de verdad. El tema este de estar pegándole. No sé si soy yo, será mi mago. Cambié la mira. Cambié todo lo que vos te cante el culo. Lo hice. Lo hice. El tema de sensibilidad no. Porque yo juego bastante bien ahí en la sensibilidad que tengo. Igual los comentarios o los consejos que me den. Los voy a estar mirando. Los voy a estar empleando. Aunque tenganme paciencia. Porque voy a estar empleando cosas en un juego que odio. Es medio raro, pero es lo que hay. Entonces, yo lo que... Para eso hago este video. Para que se me entienda. ¿Sí? Para que me entiendan que cuando veo una partida perdiendo. No digan, che, pero para qué carajo lo subes. Yo lo estoy aclarando. Van a ver... Ponerle. Si son 50 partidas, van a ver 40 perdiendo y 10 ganando. O 45 perdiendo y 5 ganando. Pero van a ser más las que pierdo que las que gano. Lo aclaro acá. No quiero ver después gente que se empiece a quejar. Yo quiero que me apoyen. Tanto en los videos que ganamos. Como en los videos que perdemos. ¿Está bien? Solamente pido apoyo. Y que den like. Y que se suscriban. Y toda la mierda. Porque si me estuvieron pidiendo. Sé que lo traje un poquito tarde. Pero bueno. Estaba intentando darle forma al CSGO para traerlo al canal. Y entiéndame que si en alguna partida no hablo. Estoy muy enojado. Y empiezo a putear como loco. Entiéndame que es para tratar de superarme yo. Y me denme frustro. Porque obviamente quiero superarme. Para brindarle la mejor partida a ustedes. Y a mí no me sale eso. Porque obviamente. Si me das un juego. En donde a mí me gusta. Y me divierto jugándolo. Perfecto. Por ahí cada vez voy aprendiendo más. Pero me cuesta muchísimo aprender un juego que odio. Sinceramente por el tema de que me echaron los competitivos. Los bus que tiene. Y la comunidad que si sos perdedor. Sos un pelotudo. Y siempre que la gente se pelea. Los brasileros contra los argentinos. Los argentinos contra los chilenos. Y siempre toda la misma poronga. El tema de pelea del país. Y todo. Que ya estoy hasta la poronga. Realmente estoy hasta la poronga. Así que. Lo único que les pido. Sinceramente es eso. Que me tengan compasión. Y que por favor. No empiecen a insultar. Y empiecen a suñar. Son unos mancos todos. Son unos pelotudos. Porque de verdad que me voy a enojar un día. Y digo mira. Me voy a meter el CSGO en el medio del culo. Y lo borro a la mierda. Y ir a la mierda todo. Entonces no quiero. Que se enojen. Ni tampoco quiero dejarlo sin contenido. Está bien. Estuve pensando en un contenido copado. Se me ocurrió esto del tema del rango. Y espero que. Me apoyen tanto a mí. Como a mi compañero. Pero sobre todo a mí. Que soy yo el que me frustra. Porque mis compañeros pierden. Se cagan de risa. Pero yo soy el único que acá. Me quedo con cara de culo. Porque le intento dar mi mejor partida. Y no me salen. Entonces. Solamente les pido que me entiendan. Y que si no ven una partida pro. Que me entiendan. Básicamente. Que no empiecen a insultar. Como loco. Pero lo tenías para ganar. Y al final lo perdiste. Puedes hacer un pelotudo. No quiero ver comentarios así. Ni mucho menos. Porque de verdad. En vez de ayudarme. Me la baja. O sea. En vez de ayudarme. Digo loco. En vez de tener una comunidad. Que me apoye. Que diga. No que bien. Pará. Porque estuviste mal en esto. Pero podés mejorar esto. La próxima. Si es que podés. Porque entendemos que es un juego que odias. Con toda tu alma. Este. Pero eso básicamente. Si. Así que entiendanme. Que estoy subiendo un contenido. Que personalmente a mí. Mucho no me atrae. Pero bueno. Sé que a ustedes si. Y lo subo para darles. Este gustito a ustedes. Porque también el canal de ustedes. Y quiero subir un contenido. Que también les gusta a ustedes. ¿Está bien? Así que. Espero que me entiendan en eso. Y nada. Así que les mando un beso grande. Los quiero un montón. Y otra vez. Muchísimas gracias por el apoyo. Y por las ganas de participar en el canal. Con el anterior video que subí. Del tema de. Que utilizaba dos personas. Así que nada. Muchas gracias. Y nada. Perdón si me enojé en este video. Pero pasa que los bugs y eso. Me generan muchísima. Muchísima bronca. Y de verdad. Este. Nada. Espero que me entiendan. Y nos apoyen. En esta serie. Que de verdad. Tenía ganas. Hace tiempo de subirla. Y ahora que se me ocurrió. Una forma copada de subirla. Espero que. Se apoye tanto con likes. Como. Compartiéndolo. Y como suscribiéndose al canal. ¿Está bien? Así que. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Muchísimas gracias por todos. Este. Por todo. En realidad por todos. Pues les mando ese donde nos va. Este. Ya estamos casi cerca de los 3000 suscriptores. Así que nada. Estoy muy contento. Así que. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Y nos vemos en la próxima. Chau. Crack. Crack. Crack.